Hola, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en extranjería e inmigración, responsable del portal parainmigrantes.info. En esta ocasión volvemos a explicaros cómo se realiza la descarga de las tasas de extranjería para proceder a su pago y presentarlas junto con nuestros expedientes de extranjería. Normalmente por los temes iniciales, desde el arraigo, las renovaciones de tarjetas, las renovaciones de autorizaciones de residencia aquí en España. El proceso es muy sencillo, volvemos a hacer un vídeo sobre este proceso puesto que las páginas web de descarga vienen cambiando constantemente por parte de las autoridades del Ministerio y volvemos a explicar fácilmente cómo poder acceder a estas tasas para descargarlas fácilmente, rellenarlas y poder llevarlas al banco y pagarlas con carácter previo a la presentación de los expedientes. El proceso es muy sencillo, desde nuestro portal, desde parainmigrantes.info, arriba en la parte de la izquierda hay un menú que hemos habilitado de forma permanente que dice tasas impresos y cita. En ese menú hay un enlace que dice tasas de extranjería. De la misma forma, desde este menú podemos acceder a la descarga de los formularios, a pedir la cita previa o comprobar simplemente cómo está el estado de procedimiento. En esta ocasión vamos a hacer lo que es la descarga de las tasas. Una vez que pasamos el ratón por la parte de tasas impresos y cita, aparece ese menú, tasas de extranjería y hacemos clic en tasas de extranjería. Al hacer clic en ese enlace nos sale un contenido de nuestra página web donde dice tasas de extranjería para descargar. Ahí explicamos un poco la obligatoriedad del pago de estas tasas. Y en ese texto, en la parte de abajo, podemos comprobar que tenemos unos enlaces a las tasas. Las normales que vamos a descargar en estos casos serán la tasa 790 código 052 y la tasa 790 código 062, la que corresponde pagar al trabajador, la que corresponde pagar al empleador en el caso de que sea una utilización de residencia y trabajo. Bien, si queremos también conocer el importe de las tasas, también tenemos un enlace para comprobarlo directamente desde aquí. Como veis, haremos clic en este enlace, modelo 790 código 052 y directamente nos va el sistema a remitir a lo que es la página oficial de descarga de las tasas del Ministerio de Acción y Administraciones Públicas. Aquí haremos clic en tasa 052, ¿de acuerdo? Y nos saldrá una serie de instrucciones y en la parte del final tendríamos las dos opciones. Una primera opción para hacer el pago por Internet, como os decía antes, y una segunda opción para hacer el pago, para descargar, rellenar la tasa, descargarla en el ordenador y poder pagarla fácilmente en cualquier entidad bancaria. Hacemos clic en la segunda opción y tendríamos que en este momento seleccionar la provincia donde nos encontramos. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar la provincia de Madrid y ya automáticamente vamos a poder ver que nos sale el formulario de la tasa 790 código 052. Como podéis ver, el formulario o esta página es para que nosotros podamos rellenar todos los datos, ¿de acuerdo? Rellenaremos los datos del ciudadano extranjero, ¿de acuerdo? Muy sencillamente, ponemos la línea, los datos, es decir, todos los datos. Señalaremos el tipo de autorización en las casillas que aparecen aquí en el lado de la derecha, ¿de acuerdo? Al señalar cualquier casilla, ¿de acuerdo? La casilla que sea según el tipo de temente que vayamos a realizar, automáticamente se establecerá el importe de la tasa. Introduciremos aquí el código de seguridad, ¿de acuerdo? Y le daremos al botón obtener documento. Al darle al botón obtener documento, el sistema automáticamente va a generar un archivo en formato PDF que podemos imprimir fácilmente en nuestra impresora de casa y llevar al banco para realizar el pago. El banco se quedará con una copia, nosotros no lo quedaremos con otra y en extranjería se quedarán también con ese justificante de acreditación de pago. Esto lo haremos normalmente en los casos de autorizaciones de residencia de trabajo con la tasa 790-052 que corresponde pagar al trabajador y con la tasa también la 790-062.